Y ahora sí, ya que estamos hablando de arte, bueno, aprovecho para contarles qué otras exposiciones hay para ver en Lima por estas fechas. Así que síganme los buenos y vamos a ver las imágenes. Por ejemplo, una opción es ir abriendo camino al verano y ver la muestra Asuntos Marinos del pintor, grabador y acuarelista Juan Pastorelli. La cita es en la Galería Yvonne Sanguinetti en Barranco. Y esta vez Pastorelli reafirma su predilección por los paisajes marinos como buen habitante de una ciudad bañada por el mar y ofrece imágenes lacónicas de barcas u objetos de playa en descanso esperando por nosotros. ¡Qué bonito! Otra exposición para zapear por estos días es Planta Desconocida de Ralph Bauer en el Centro de la Imagen. Se trata de una combinación de fotografías y textos que reflexionan sobre la construcción de nuestras áreas verdes y nuestro imaginario de naturaleza dentro de una ciudad erguida en el desierto. Ajá. Así es, hay que repensar los parques y los espacios públicos en Lima. Aprovechen que la muestra ya está en sus últimos días. Por supuesto. Y una tercera opción a la cual pueden acudir este fin de semana o alguno de estos días es esta, Mirarte. Si quieres ver arte fresco, arte de las nuevas generaciones, bueno, entonces dense una vuelta por el Instituto Peruano de Arte y Diseño en Miraflores donde se está exponiendo Mirarte, una muestra de diseño y fotografía que recopila los mejores trabajos de los egresados. Y así queda demostrado que desde el diseño se pueden generar estéticas comparables con obras de arte. El jurador de la muestra es Luis Lama. Así que no se la pierdan, hay muchas opciones de arte para ir a conocer. Qué bonitas imágenes de esta última también, ¿no? De esta última exposición. Así es. Bueno, ese fue nuestro recorrido semanal por las galerías y ahora quiero hablarles.